Y bueno, por otro lado, el actor y conductor Omar Germenos... Ay, ¿hace rato? ¿Estaba desaparecido? ¿O trabajando en otro lado? Bueno, pues será parte de la nueva temporada de Por Amar Sin Ley. Aquí nos cuentan todos los detalles. ¡Cruci, nena! La nueva temporada de Por Amar Sin Ley estará llena de grandes sorpresas y nuevos personajes. Omar Germenos integra el proyecto producido por José Alberto Castro con el primer caso internacional de la historia. Porque el güero y yo somos amigos hace muchos años, muchos años, en dos dígitos, antes de que los dos decidieramos qué íbamos a hacer en nuestra vida. Y desde entonces no lo veía. Entonces es la primera vez que trabajamos juntos y la primera vez que nos vemos de más de 20 años, 25, lo dije. No más. Entonces yo creo que ha sido una oportunidad interesante para los dos y muy agradable. Su personaje resulta todo lo opuesto a lo que él es en la vida real. Empieza siendo a imagen de todos, el hombre perfecto, el papá ideal, el marido perfecto, todo es increíble, hasta que le sale la parte de su vida escondida y se vuelve terrible, ¿no? Y hoy día, bueno, yo creo que el mensaje es que la verdad al final siempre sale, ¿no? Entonces sí tiene una doble vida. Sí, todo el amor que le demuestra a su esposa acaba siendo un odio terrible y no se sabe por qué, ¿no? Entonces, bueno, se vuelve de algo bueno algo horrible. Dejó la Unión Americana para reencontrarse con sus raíces. No, yo me regresé de Miami hace tres meses, justamente. Sí, yo me fui dos años, acabé ocho. Muy agradecido. Había cosas que aquí nunca va a haber, aquí hay cosas que nunca va a haber allá. Ya acabamos de estar, mi familia y yo, y estamos muy contentos de estar acá. En Cuernavasca, que es donde realmente somos, entonces la ciudad nos encanta para visitarla, aquí trabajamos. Hoy para ti, Andrea García.